El diputado local del PAN, Eduardo Leal, solicitó al gobernador Jaime Rodríguez Calderón sean reparadas y se dé mantenimiento a las carreteras del sur de Nuevo León ante el mal estado en que se encuentran. El legislador consideró como reprobable la situación de las carreteras por lo que entregó la petición en el Palacio de Gobierno luego de encontrarlas repletas de imperfecciones como zanjas, hundimientos, baches, falta de señalamientos, trayectos sin concluir y sin iluminación.